Música 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 Que onda cachorritas, soy Diana y en el video de la verdad siguiente nuevo video de este nuevo juego que les traigo llamado Starfighter Eclipse Eclipse Bueno me hallé este juego solo por estar busqué y busqué juegos ya hoy en español porque pues ya tengo muchísimos juegos que estoy traduciendo como para buscar más para traducir verdad y curiosamente me encontré con este juego en español no sé de qué trata solo me interesó porque estaba en español y era ya hoy, y dije a la mano voy a jugarlo y pues aquí estamos, dado que pues ya terminamos Malgurmin Here y aquí está el nuevo juego que les traigo en español y pues vamos a empezar a ver qué aventuras nos trae este juego Juego nuevo vamos a checar a ver, a ver qué miedo achis te acuerdas lo que te enseñe de qué estamos hablando a ver pónganme en contexto porque voy a pensar muy mal a ver no importa lo que pase tú sigue peleando te estoy esperando más vale que me alcances hermanito la nave de la alianza Kepler Elias supongo que será el protagonista ni siquiera sé cuál es el protagonista ni mucho menos un hombre supongo que sí por lo general siempre empezamos viendo de la perspectiva del protagonista bueno pensar que Elias es el protagonista a ver me voy a tratar este pedo por fin lo estoy haciendo te estoy siguiendo Valentina ¿quién es Valentina? ah alguien viene para acá oh ¿quién eres tú? ah, Abel saludos tú eres el recluta nuevo ¿verdad? ¡Ey! esperen 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 empezamos ya estamos con las decisiones si estoy buscando mi navegador eres tú no te metas en lo que no te importa ¿eso en serio? ¡Ey! ni siquiera he buscado en la jodida guía sé que este juego tiene varias rutas pero no sé ni que pecs como esta es la primera opción ah, voy a guardar almacenar ¿será acá? achis ¿cómo se juega? ah, ya digo, se guarda creo que ya vi dónde ¿opening? bueno, según yo guardé chicos, no tengo ni guía ni nada estoy jugándolo a... así a lo que va a ver dónde termino divertido, ¿no? a ver dónde acabamos sin guía así cuando el juego sí está en español sí me da ganas de jugarlos así sin guía para sentirse más emocionante, ¿no creen? así que lo voy a dar así sí, sin guía vamos a ver soy ELUS y a ver en mi forma de ser ¿cómo le respondería a este tipo? como que no te metes en lo que no te importa suena medio gacho, ¿o no? voy a dar en la primera al menos yo diría esto no, yo tengo un combatiente navegador combatiente porque de alguna manera estoy pensando en Lóvenez me llamo Abel ¿cuál es tu nombre de tarea? ¿eh? ah, yo soy ELIOS nombre de tarea mucho gusto, ELIOS ¿esta es la primera vez que vas al espacio profundo? sí, yo sí, yo oye, Abel vamos a abordar ya y ¿eh? Abel, Caín le suena a Jesucristo jajaja ok, ok Abel, Caín vamos conociendo a los personajes ni siquiera sé con quién tengo ruta Abel ¿estás listo o qué? sí, estoy saludando a uno de los reclutas nuevos Caín, este es ELIOS hola, gustan conocerte Caín mmm Abel, vamos ¿eh? bueno, ¿estás bien solo, ELIOS? ah, sí claro bueno, pues, suerte encontrando tu navegante ¿se están en parejas o algo así? hasta luego ok, voy a hacer esto vamos entonces tengo que buscar una pareja qué pido, qué pido esta nave no es tan grande no debería ser difícil encontrar a mi navegante quizás este tipo me pueda ayudar disculpa ah, hola, tú eres el nuevo combatiente, ¿verdad? el comandante Hayden parece estar bien impresionado con tu récord de servicio en serio en serio, este es de los juegos donde me van a poner muchas decisiones es en serio el comandante, oh, la verdad es que yo no soy tan importante espero haber llamado la atención a estas alturas eh, ¿nos hacemos el humilde o no? jajaja ¿a qué serán los humildes o no somos pendejos? el comandante, oh, es que no soy tan importante eh, tampoco hay que ser no es tan humilde, si no, no nos van a tratar como señoritas vamos a ver la segunda opción, quién sabe pues parece que no te falta autoestima les hicimos los abogantes querías algo o me interrumpiste para lucirte ah, no te pongas amargado, mi hijo sí, estoy buscando a mi navegante no estaba en la plataforma de lanzamiento busque en tu cuarto si llegó antes que tú, ahí es donde lo puedes encontrar sabes usar tu data, tu data pad para ver dónde está tu cabina, ¿no? sí, claro que sí bueno, yo me tengo que ubicar, así que te dejo nos vemos adiós en kia, ¿cómo se pronuncie tu nombre? ok, ¿y cómo funciona la cosa esta? el prota como que me va a caer bien diablos parece una celda de cárcel las cosas como saben este es el cuarto, chale oh, qué bien, hay alguien aquí así que puedo suponer que se nos ha asignado uno al otro o sea, él es nuestro navegante ¿nuestro navegante? sí, hola, soy Selen mi hijo, no te ofendas, pero tienes nombre de mujer debes ser mi combatiente tengo muchas ganas de trabajar contigo ¿es en serio? aguanten no pensaba que mi navegante sería tan guapo yo soy Helios yo soy Helios, mucho gusto bueno pues la verdad que esperaba algo más esta, esta para nada no lo voy a poner es una muy insultante una de estas dos pero voy a guardar porque me suena que tal vez hay una decisión importante ahí está, por si acaso esto suena como que vamos a ligar con él, ¿no? no, mejor vámonos así a clean sí, espero que nos llevemos bien bueno, deberíamos ubicarnos antes de que la nave despegue interco, intercom así dice todo el personal favor de prepararse para el despegue acá vemos el espacio y quién eres tú a Valentina es un hombre o una mujer con esto de que, de que un hombre tiene el nombre de Selene ya no me extrañé que también este men sea un hombre Valentina dice encontramos la nave en buenas condiciones colteron todo el mundo estaba aterrorizado pero nos hicimos los valientes pero no teníamos razón para preocuparnos vamos a ir a pelear con extraterrestres o algo así oh, oh hay opening ah, los patrocinadores oh, tiene opening no esperaba que este juguete hubiera opening a ver está bueno oh, sugar daddy Si saben que son gemelos, ¿no? Algo así, estos dos Tienen cierto parecido ¡Achis achis los mariachis! ¿Por qué siento que el prota puede ser Uka y Zerna a la vez? O sea, un Zuke ¿Por qué será? Me pregunto si puedo tener ruta con todos esos Ni Aren Ni Aren No, tenía que decirlo Ok, interesante El opening No, realmente no sabía que tuviera opening este juego Pensé que era como My Burning Hero Intercom Equipo de despliegue Favor de reportarse a la sala de conferencia Por lo más parece que soy yo y Selen Solo hemos hecho simulacros estas últimas dos semanas Aguántenme, mi compu se va a parar Aún así es lo mejor que podemos hacer aquí Si vamos a funcionar como equipo De alguna manera tenemos que estar seguros De que podemos confiar el uno con el otro Definitivamente no es lo mismo que combate real Pero Selen realmente está compensando la diferencia Ha estado trabajando tan duro para hacer una buena impresión Y nuestra compatibilidad es bastante sólida ¿Serio? ¿Me van a retorrogar de tantas opciones? Ok, hacemos un buen equipo Selen La verdad es que tú eres otra cosa, ¿sabes? Tú como que estás tratando de distinguirte En serio que las últimas opciones suenan medio gaches Vamos a ver esta Hacemos un buen equipo Selen Me alegro de que pienses igual Vamos a la reunión antes de que sea tarde Hay mucha gente aquí Voy a buscar un asiento Está bien Voy a hablar con un par de personas antes de que esto comience Selen y yo hemos entrenado tanto En realidad no he tenido oportunidad de socializar Ahí está el tal Caín Hola Dios Solo quería saludarte Felicidades lo lograste Pero eso es todo Medio que Como que Caíta medio amargado Pues sí, creo que sí Diablos ¿Qué le pasa a este? Voy a ver si hay alguien Que de verdad sea buena gente ¿Quién es el que está al lado de él? ¿Cuál es el hijo? Sigo la curiosidad de quién es el otro tipo Pero a la vez como que esta mena se enojar Y como que hay que alargarse, ¿no? Pero pues hay que ser educados No hay que ignorar al otro tipo de al lado Hola ¿Tú eres Deimos, no? Encantado de conocerte, Deimos Ah, ok Déjalo quieto Sí, bien Déjame ir a ver ¿Qué está pasando por acá entonces? Fobos Me recuerda a un cómic Este italiano Llamado Witch Con este nombre Todavía no entiendo Por qué el comando Nos tiene aquí Haciendo esto No, no entiendo No debería ser entrometido ¿De qué estarán hablando? En pocas palabras Díganle no al chisme Díganle hola al chisme ¿Qué debería elegir? ¿Nos ponemos chismosos? Vamos a ver Vamos a ponernos chismosos Los de reconocimiento Deberían estar haciendo esto Digo, estamos en territorio neutral ¿Por qué nos traen hasta acá? Además, todas las naves de combate Han estado en espera ¿Nos necesitarán? Eso es lo que estoy diciendo Yo Eh, novato ¿Perdiste a tu navegante o algo así? Mierda, lo siento Lo cacharon Mejor los dejo solos a ellos también Ahí están Praxis y Atos Me pregunto si los navegantes Son todos los que están vestidos de blanco Y todos los que están vestidos como el prota Son los talcombatientes Supongo que sí Me pregunto qué le pasa a Praxis ¿A quién estarán mirando? Oh, su navegador está sentado con Abel Helios, por acá Que se joda Caín Yo hablo con quien me dé acá Quizás no debería hablar con Abel Que se joda Caín Hola Abel ¿Qué cuentas? No mucho ¿Conoces a Atos? No, realmente no Eres el navegador de Praxis, ¿no? Sí Salen me ha hablado mucho de ti ¿De verdad? ¿Ustedes se hablan? Sí, bueno, quiero decir Casi siempre hablamos durante el trabajo Ha estado trabajando duro Para familiarizarse con los sistemas del Kepler ¡Wow! Lo que pensaba que el entrenamiento de compatibilidad Agarraría tiempo Viendo el tema Ay, perdónenme Sentí mucho como suena en la nariz de repente Ay, ellos están hablando mal de mí Cambiando el tema ¿Cómo van las cosas entre tú y Selen? Esto suena como si fuéramos pareja o algo así Todo bien, gracias La verdad es que sí Prefiero pasar el rato con otra persona Nada que te importe Nada, todo bien, gracias Ah, me alegro Conectar con un compañero de equipo Puede ser algo difícil para ciertas personas Ustedes parecen llevarse bien Pues... ¿Qué está pasando? ¿A ti quién te pregunta? Nadie te llamó Eres y yo estábamos hablando con Helios, Cain Todo está bien Mi imaginación Como que... O como que Abel se encabronó Que ahí hubiera venido a caer ¿Saben qué? Creo que me voy a sentar con mi navegante Un placer por fin conocerte Oh, sí, igual Ey, Selen Gracias por guardarme un asiento Caí de espanto Sí ¿Qué le pasa a ese tipo? No sé Abel dice que él es así Su atención, por favor Gracias, Killer Siéntense Como ya saben, el centro de comando descubrió esto hace dos meses Una nave extraterrestre abandonada Hasta ahora no parece ser Colteron ¿Quién es Colteron? Su trayectoria parece indicar que su origen es de un área en el espacio profundo que creíamos deshabitado Ahora mismo nuestra misión es solamente investigar Tres equipos abordarán la nave Y recopilarán la mayor cantidad de información posible sobre los orígenes de esta nave Brilliant y Edifice Ustedes irán al puente de mando para accesar las computadoras de la nave Equinox y Farron Quiero que ustedes exploren la parte principal de la nave Quiero que consigan algo que nos dé una idea de quién es esta nave Y qué hace aquí Tiberius, tú escoltarás a un grupo de mantenimiento para examinar la fuente de energía de la nave y sus motores Tengan mucho cuidado Esto es una misión bastante directa y quiero que fluya de la mejor manera posible Quiero que todos sigan sus directrices Nada de bromas, distracciones o quejas Todos saben lo que deben hacer Así que vayan a prepararse para abordar la nave Quedan despachados Vamos a prepararnos Dale Tenemos una misión Una nave de una raza extraterrestre nueva Quizás sea buena gente Eso sería emocionante Ah, sí Lo sería La verdad es que estoy bastante nervioso Se te nota, Helios Se te nota Muchas cosas podrían ir mal Así que ¿Tú no piensas que fueron los colteron? Pregunto si el colteron se refiere a alguna especie extraterrestre o algo así Lo veo difícil Estás muy lejos para ellos La alianza lleva peleando con ellos por años Y los colteron nunca han salido tan lejos Sí, lo sé, pero ¿Quién más podría ser? Pues no sé Lo que sí sé es que los colteron no tienen naves así El casco no se parece a nada que yo conozca De acuerdo Dijiste que tenías familia que ha viajado hasta esta área, ¿verdad? No quiero pensar sobre Valentina ahora mismo Vale, nos debemos apurar Puedes darte prisa ¿Puedes darte prisa? Esto sigue sonando muy amargo, ¿no? No me gusta ser tan duro con un compañero Pero nada menos apurar Tienes razón Estoy listo Me avisas cuando tú estés listo El equipo de mantenimiento acaba de abrir la escutilla Equinox y Farron nos siguen A Etos y a mí Me pregunto si esos nombres son los nombres del equipo Así ya como dueto Supongo que sí, ¿no? Luego, Edifis y Reliant El puente debe de estar en el segundo nivel Luego de este a nuestra izquierda No eres el comandante, Praxis Deja de dar órdenes como si lo fueras Yo... Bien Sigamos entonces Vamos, Edos Deimos No te pierdas Mientras estemos aquí, ¿ok? Digo, Deimos No puede hablar O es un tipo O sí, es del tipo callado Deja de echarle tu ansiedad A todo el mundo, Phobos Vamos a hacer nuestros trabajos Y ya Vale Vamos a salir de esto Que vamos a encontrar en esta nave Jamás me imaginé que estaría abordando Una nave extraterrestre Todo es tan extraño Me pregunto si esto fue lo que vio Lo que vio Valentina ¿Qué con ojos? No se preocupen Somos nosotros Los chicos de mantenimiento Restablecieron la electricidad Están diciendo Que el sistema de computadoras Es bien llevadero Así que esperen Que ustedes tengan La misma suerte en el puente Muy bien Esto significa Que nos podemos ir de aquí Más rápido Total La nave está vacía Vamos a empezar A buscar data Entonces ¿Por qué no buscas saber Si hay algo interesante por ahí? Parece que la nave Sufrió daños Pero no parecen ser causados Por violencia ¿Por qué abandonarían la nave? Hay una cabina de capitán Luego del puente No debería ir solo Debería ver que hay Debería ir solo Es peligroso ir solo Pero el prota es un combatiente Supongo que por algo le dicen Combatiente No sé por qué siento Voy a guardar esta Porque no sé Siento que como que Como este tipo de pregunta Es algo Sería Mejor la guardo Por si acaso Bueno No debería ir solo Mejor Me quedo en un área Donde pueda verlos A todos Quizás el ene Noto algo Que se me pasó a mí Selene ¿Has encontrado algo de interés? Ahora mismo Nuestra misión Es solamente investigar Tres equipos Abordarán la nave Y recopilarán La mayor cantidad De información posible Sobre los orígenes De esta nave Estaba pensando Que es un poco raro A ver No fuimos nosotros ¿Fueron ustedes? No veo nada En la data aquí O sea De repente se fue la luz Entonces no fueron Los que se están encargando De eso De tener Bajo control la luz Diablo ¿Sabrá algo en la nave? Lo más probable Fue una fluctuación De energía No sabemos Hace cuánto La nave Lleva sin operar ¿Qué fue? ¡A la madre! ¡Dios! ¿Qué le pasó a Abel? ¿Selene? ¿Dónde estás? Coño ¿Abel está bien? O sea ¿Selene desapareció? ¡Santa madre! ¡Ey! ¿Qué les dijo? Me preocupo Por los dos Me caen bien los dos Bueno Caín está aquí Digo Abel está aquí Yo digo Que es más importante El que desapareció ¿No? Por nivel de prioridad Voy a Voy a Poner entonces Esta ¿Estás bien? Sí ¿Qué pasó? Ah si Estás el Ana aquí Póngame bien En contexto ¿Quieres? Frexys y Fogos ¿Qué pasó? Eso mismo yo quisiera saber No hicimos nada Abel está mal Nos tenemos que ir Este lugar es inestable ¡Eren la veta! ¡No! ¡En fin! La agarré pero Coño esto se ve frito Vamos Tenemos que llevar a Abel Al médico ¡Eren! Ayúdame a cargar a Abel Caín ¿Necesitas ayuda? Vamos a preguntarle mejor a Caín No jodas más Yo me encargo de esto Nosotros nos vamos Más vale que se apuren Caín Estoy tratando de ¿Quieres ayudar? Ocúpate por tu propio navegante ¿Se leen? ¡Se leen! ¡Eh! Deja de joder Y vámonos ¡Se leen! Espera Mi oído está sangrando ¿Cómo? No 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 me siento bien Vengan todos Nos vamos ahora La nave está abandonada Extraño No se utilizaron los módulos de escape ¿Por qué de repente aparece Valentina? Creo que ahora viéndola Viendo lo mejor Creo que si es mujer Creo que ahí veo Creo que tiene pecho Lo único que indica que algo raro pasó Es que el piso está cubierto de cristal roto Me pregunto si Valentina estuvo en esta nave Me está poniendo raro esta cosa ¿No creen? Todos menos Abel han sido sacados del área médica para la reunión A mi cabeza Ya que todos han salido del médico Considerando lo que pasó Buen trabajo Gracias a la ingenuidad de Helios Pudimos conseguir una gran cantidad de data Antes de que todo se fuera Antes de que todo se fuera ajuste Eh Debo de tomarme esto como una ofensa o un helado Para los navegantes que estén listos Quiero que descifren esa data inmediatamente Estarán asignados a sus puestos del puente en turnos Espero que den el 100% La información que conseguimos en la nave Debe valer la pena O por lo menos Espero Ya que la nave tenía unos planes de contingencia tan agresivos Pues ojalá haya valido la pena Porque pues Al parecer los que fueron afectados en esta nave Fue Abel Y Selen Quien sabe por qué Pero bueno Vamos a dejarle hasta aquí Cachorritas Está interesante el juego Ya me está llamando la atención Esto de que podría ser la nave Que onda con Valentina Que es Valentina del prota Una hermana Una amiga Una ex compañera Una ex novia No sé Así que Pues Vamos a seguir Este juego Hasta el próximo video A ver que más pasa Mientras tanto Me voy retirando Como siempre Que tengan un bonito fin de semana Una muy buena semana Y ya nos estaremos viendo Hasta la próxima Ahí donde está esto Aquí está Mátale 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 Mátale